Si bastas en un par de canciones Para que desde el cielo nos llovieran algunos amores Que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar Si bastas en un par de canciones Para unirnos a todos Yo podría cantar hasta fuerte Que me oyeran los doros Puede ocurrir, puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir Si bastas en dos buenas canciones Para echar una mano Se podrían hallar muchos razones Para ser más humanos Puede pasar, puede pasar Para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Desesperados Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados 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 Dedicadas para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro Más fuera que dentro de este mundo Si bastas en un par de canciones Para hacer de las cosas Si trajeran las mil ilusiones Y eso De los sueños Y eso Él es Rosas De un corazón De un corazón Y un corazón Y un corazón Que nos transmita Latina El calor Y de la fuerza Desesperados Dedicada para los que están Abandonados Desesperados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más afuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Un par de canciones nos bastará, no nos bastará. Lo que está pasando en un par de canciones, no nos bastará, no nos bastará. Un par de canciones nos bastará.